Buenos días amiguitos del Minecraft y bueno estamos aquí en la boca del dragón Si, y bueno como siempre ya sabéis no tengo internet, porque, porque está la skin tonta pirula Y bueno, poco más que deciros, vamos a seguir con el lío, ya he iniciado el cronómetro y todo Joder, que rápido que soy ¿no? Muy fácil, muy mal, vale, ahora que me ha salido, bueno, voy a seguir picando No sé por qué he iniciado el cronómetro, voy a pararlo, voy a pararlo y voy a hacerlo bien hecho A ver, vamos a cambiar el tiempo, sigue obviamente, venga, venga, ahí estamos Y bueno, iniciamos en 3, 2, 1, ahora sí lo he hecho como a mí me gusta Vale, estábamos picando, si no mal recuerdo y vamos para allá, sí, pues vamos para allá A ver si encontramos ese diamante que tanto nos guste, que tanto por culo nos está dando en esta partida No sé yo qué es lo que está pasando con los diamantes, pero bueno, algún día aparecerán, digo yo Y seremos ricos y tendremos miles de millones de diamantes y el resto no nos dará por saco Se encontrará por medio, bueno, todo se irá viendo conforme vaya sucediendo Y a ver si encontramos ya el diamante, porque en serio, es un poquito desesperante ya el tiempo que llevamos detrás del diamante Y no encontrarlo Vamos a utilizar la antorcha para romper, porque sí, porque rompe Y seguramente, supongo que llevará un final esto ¿no? A ver, bueno, sí, parece que sí Además no llevábamos mucho tiempo picando para adelante ¡Uh, hierro! Bien Eso viene siempre bien, parece que era todo el hierro que vamos a encontrar aquí Vale, vamos a poner un torchito aquí No veo yo esta mañana muy bien, me refleja la luz del sol ¡Ey, agujero! Me veo un agujerejo, menos más que no había lava debajo ¿Qué voy a decir? Me refleja la luz del sol esta mañana y no veo yo muy bien la pantalla Por eso a lo mejor pongo más antorchas de las que normalmente pondría, pero bueno Vale, hemos llegado a una de las zonas Pero, ¿es esta la zona que yo quería llegar? Es que no me acuerdo Será en aquella dirección entonces Vale Yo dije de hacer algo, pero vamos a ver qué coño dije de hacer Vamos a hacer una incursión social Vamos a aventarnos de aquí para allá Porque sí, porque respilo, ¿vale? Y después pues ya calculamos más cosas Vamos a pillar para acá A pillar, vamos a pillar Madre mía, pronto vamos a pillar hoy, ¿no? Si digo vamos a pillar, ya vamos a pillar directamente Pues... Sí No, si no me entendéis lo que estoy diciendo Es que no tiene sentido Vale Son efectos del mining Seguramente hay algún gas mortífero aquí Que me está haciendo que la cabeza me turule Y por eso es por lo que digo gilipolleces No tengo un canario Como los antiguos Los antiguos mineros Para que los llevaban un canario Para cuando se moría el canario Era porque había gas Gas tóxico Los canarios al ser más pequeños La capacidad pulmonar era más pequeña Y cuando había algún gas mortífero Antiguamente Cuando no se podía No llevaban detectores de gas Y todas estas cosas El detector de gas era un canario Y... Y pues cuando se moría el canario Lo primero que hacían es salir fuera rápido corriendo Porque podía haber gas en el sitio No prendían nada de fuego ni nada Tenían miles de cuidados No vaya a ser que hubiera un gas morta Que les pudiera matar a ellos Y bueno, pues... Por eso yo no llevo un canario Os he contado la historia De por qué los mineros llevaban un canario Yo no llevo un canario Así que puede ser que haya inhalado un gas De estos raros Y esté flipando Por eso digo cosas sin sentido Ya os habéis enterado De por qué los mineros antiguos llevaban un canario No está mal, ¿no? Algo habéis aprendido Si no lo sabíais Aunque seguramente ya lo sabríais Algunos Pues ya tenéis algo que dejarme en los comentarios Si sabíais el tema de los canarios Ahí lo dejo A ver cuánta gente me responde Seguro que pierdo nada más Bueno, a lo mejor hay alguien más Que vea esta serie Y que le dé el puntazo Y diga Uy, yo sabía esto Voy a escribirlo Pues venga Escribirlo No se hagan doles Y bueno Seguimos con la búsqueda Del diamante preciado Porque sí Porque es lo que necesitamos Que ya os digo Solo necesitamos palpetos Las botas Y el pantalón O las gradas O no sé cómo lo llama exactamente El juego Que yo con eso me conformo Vale, vale, vale Vale, vale De aquí para llegar A los otros túneles Que no estoy haciendo Así que seguramente Siga con este ¿Por qué no? Ya vamos a hacer Todos los que faltan aquí Que no sé por qué El otro día me puse En el otro sentido Seguramente si hubiera visto El vídeo Antes Como suelo hacer normalmente Desde hace ya un tiempo Veo los vídeos Antes de grabar el siguiente Pero hoy no No ha sido el día Y seguramente yo tenía Algún pensamiento En mi cabeza abstracto Lo cual no estoy llevando a cabo Pero bueno Esto va de pensamiento abstracto Y el diamante puede estar En cualquier lado Puedo romper un bloque Sea el que sea Y que aparezca un diamante Entonces pues Lo que vamos a hacer Es seguir El instinto Y el instinto Y me dice Que vaya para allá Y pues eso Voy a hacer Seguir para allá Y como veo Que se me va a acabar El pico pronto Pues lo que haré Será volver a poner Esta mina de hierro Que acabo de encontrar Tengo la sensación De que me he dejado El diamante ya En algún sitio Y no lo he visto Y no me gusta No me gusta Red Tron Ese polvete mágico Que da la vida A los circuitos Integrales Integrados Y en todas esas cosas Yo quiero Red Tron En mi caso Si hubiera un polvo Que fuera así Que no fuera Mercurio Claro El Mercurio no es El plutonio Que sería lo más parecido Supongo yo Al Red Tron En la vida real Uy Vaya Uy Y aquí fue Donde encontramos Diamante Y aquí está El final Oh Vale, vale, vale Vaya Corre Corre Vuela Filtro Y aquí está El horno Vale No tengo hierro cocido Aquí Esto me suena Donde tengo el hierro Yo Aquí estamos Vamos a hacer 6 Vamos a hacer Dos picos Y eso Como avanzamos Vamos a hacer Un par de picos Estoy escuchando A mi gallinita Quiero ir a pegarle espalos Que luego me digan Maltratador de gallinas Repie Maltratador de gallinas Si, mira Aquí tengo una pluma Se la arranqué Fieramente Malamente Vale Vamos a dejar Ya no tengo Orden Me parece A mi En estos cofres Vamos a dejar Piedra Bueno Esto y esto No lo vamos a llevar Pito, pito Avanzo El preston Lo vamos a dejar También en el otro lado Ahí está Vamos a dejar Las preston Por aquí Esto por aquí Esto y esto Y vale Yo creo que ya Nos podemos seguir Vamos a perder Más el tiempo ¿Por dónde iba yo? A todo esto A saber Lo mejor será Irme para allá Corre hombre Ahí estamos Hemos llegado a la zona Y ahora éramos El último camino De esta fila Creo que era O algo de eso Ah, vale Estoy haciendo para allá Vale, vale, vale Vámonos Vámonos Ahí estamos Palica, palica, palica Vaya descontrol llevo yo hoy Con las medidas del Minecraft No sé por dónde estoy haciendo Los túneles si quiero Vamos a ver Mantorcha A ver Esta es la calle principal ¿Por qué esta calle principal? Tiene un No tiene túnel Vale, vale, vale Hemos llegado hasta aquí Aquí encontré carbón Creo que fue Lo que no sé Es por qué tiene Esa calle Uh, uh Me mezcla más rara Ah, vale Ahora me acuerdo Estoy intentando Buscar el diamante De aquí para allá Vale, vale, vale Ahora me he centrado En lo que estaba yo haciendo Venga Vamos al lío Vamos a seguir por la que íbamos Que sería la que hace 10 Desde el agujero 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9 Y 10 Desde el agujero para allá Eso es lo que estaba haciendo yo Vale, y entonces hice aquella Y ahora se suponía Que iba a empezar con esta Ya la tengo Ahora vamos a empezar con esta Ya la tengo No sé por qué tenía un bloque ahí Pues vamos a seguir Con la siguiente para allá La cual es ¡Wow! Hay un montón ya hecha ¿Eh? ¿Por qué hay un bloque aquí? Aquí he encontrado yo diamante Por un casual ¡Uh! Madre mía Que embrollo tengo en la cabeza Venga Vamos a seguir por aquí Tengo los deligantes ¡Eh! Mira hierro Esto viene A ver, a ver Pero esto ¿Cuánto está de distancia Todo esto? No me cuadran a mí Las cuentas ¿Eh? Pues vamos a seguir Para atrás En vez de ahí Vamos a hacerlo aquí ¿Por qué no? Si ya es Investigamos Otra cosa Tenemos que encontrar Otra mena de diamante Más tarde o más temprano Estamos en la altura A ver Solo faltaba Que no estuviéramos en la altura 11 Sí, estamos en la altura 11 Así que más tarde o más temprano Tiene que aparecer Una mena de diamante Entonces encontrarla Y hierro Ya tenemos bastante ¡Oh sí! Hierro ya no nos falta Para hacer pico De hierro Todos los que queramos A ver Paso ya Vamos para arriba Y al lío Que se partió Y bueno Aquí hay una cueva La cual no me gusta Porque Vuelve un entorcha Justo en el sitio Que voy a romper Vamos a poner Uno aquí Y seguiremos Para adelante Como lo que legal A ver si encontramos Ya Otra mena de diamante Que ya es hora Yo creo que ya Después de Creo que llevamos 4 o 5 capítulos En encontrar diamante Yo creo que ya Ahora sí Encuentro un diamante Una mena de diamante Y puedo recalcularme Otra vez las minas Y recalcularme Los dos Para ver Dónde está El siguiente mena de diamante Si yo creo que Una vez que encuentro El siguiente diamante Yo ya me puedo Hacer los cálculos Pisla Donde hay la pisla Hay diamante Vamos a buscar Diamante Pisla Bueno Vamos a seguir Para adelante Porque sí Porque yo lo digo Eh No sé si la cueva Está tirapastelada También Solo me falta Porque yo me tirara Aquí medio siglo Andando para adelante Y luego no encontrar Ninguna salida Que también sería posible Vamos a poner Una torchita Y voy a seguir Picarme un poco más Un poco más Nada más Y ya pues me vuelvo Y miro a ver si esta cueva Tenía final Porque puede ser Que no tuviera final Y estoy picando aquí Para el finito Bueno Encontro carbón Y red strong ¿Por qué he picado La red strong? Pues no lo sé Porque estaba pica Pica avanza Y pues le he picado A ver Nada más fácil Yo sí Vale Todavía queda salida Vamos a ir por aquí Ah ya queda poco Bueno pues vamos a ir Por aquí Vaya Es que así me he visto Quitar la arena Lo primero Vale Ya no me queda Ahora medio Quitar la arena Ahí estaba Ah mira justo hierro Vale Y resto Y ahora vamos a seguir De aquí para allá Porque sí Porque lo digo yo Si de todas maneras Ya os digo Esto es Ahora ir un poquito A ciegas Ya que no me han salido Las cuentas Que yo vuelvo a hacer Las cuentas Y voy a limpiar El camino entero Porque seguramente Esté tapado Por mínimo Eso es lo que voy a hacer Voy a llegar hasta el otro lado Ya que empezaste camino Voy a hacer las cuentas Y voy a picar Los caminos del medio Los que me estoy dejando Sin picar Porque tiene que estar ahí Si el diamante Tiene que estar Más para adelante Más para atrás Pero a mí las cuentas No me han fallado nunca Es la primera vez Que me están fallando Y bueno Pues como siempre digo Pues si os está Pareciendo aburrido El Este pues podéis pasarlo Para adelante Y buscar en el sitio En el que salga afuera Porque haría algo Más interesante afuera Seguramente me ponga Hacer pronto flecha O cualquier cosa así Y para hacer flecha Pues tendré que hacer Una pequeña contribución A los dioses Haciéndoles una ¿Cómo era eso? Lo que le hacían a los dioses Matando animales ¿Vale? Ah no me sale la palabra Una 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 Argo Una Argo Una donación No una Bueno Vosotros seguramente Estéis diciéndome la palabra La gilipollas Esto Pues si Lo que sea No me acuerdo Ahora no me viene la palabra Pero bueno Sea lo que sea Yo se lo haré Y bueno Si cae bien Bien Y si no cae bien Pues Lo haré por encontrar diamante No todo sea por el diamante Vale Vamos a hacer la cuenta otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Se supone que por aquí Para adelante Debería haber encontrado Pero no he encontrado Así que voy a romper esta pared Porque si Uff De la evasion Y si Y se estaba hecha tradición Si si A ver Cogemos esto Y vamos a seguir por aquí Eh Rompe un poco mi esquema Si lo rompe Pero Si Es que tiene que estar El diamante tiene que estar aquí Si no en este En el muro de la izquierda Si no ponla para el otro Esta tiene que estar Uff Picazo fuera Ya tenemos diez de hierro Así que ha salido rentable El pico este Carbon No necesitábamos No Si necesitamos En esta cueva No nos va a faltar Y vamos a poner Una antorcha Kep Y seguimos Adelante Que no nos Farte luz Ya que Carbon Ya os digo Que no nos Farta Y madera Tampoco Aunque haya que Pegarse unas panzas De picar arriba Pueden conseguir La madera Pero bueno Ay Por Dios Cuanto por culo Puede dar el diamante En serio Poco nos dicen Que la fiebre del oro Minecraft Es la fiebre del diamante Quiero un diamante Y lo quiero ya Pico las paredes Porque así me siento Bien Avanzando Yo creo que tenía que haber encontrado Ya de mante Hace un siglo Avanzando A la pared Llegaré al final Pica pica avanza Ahora me da la locura En el momento En el que me da la locura Y me invento una canción De Minecraft De minería Para cantar Cuando esté picando Mirando No creo que llegue a tanto hoy Vamos a picar más Pica pica avanza Pica pica avanza Mineando Se me va la pinza Se me va la pinza Cuanto tiempo llevamos ya One moment Llevamos ya Jolín Si me quedan 5 minutos Y no he hecho nada arriba Bueno pues nada Un capítulo de Minin En busca del diamante perdido ¿Dónde en coño estará? Ah, sabes A ver si llegamos ya Trozo de arriba O de afuera En serio Es muy raro Muy raro Que llevamos tanto picado Y no encuentre diamante Raro 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 Rarísimo Pero bueno Minecraft me está trolleando Pues ¿Qué le vamos a hacer? Luego juego a trol Y realmente Quien más me trollea Es el Minecraft Pues muere Me lo he buscado yo Supongo Porque haré Hacer una serie Rápida Ya Tú siento Si lo hiciéramos En vez de modo difícil Lo hiciera en otro modo Por ejemplo En modo medio Pues yo me enfrentaba El dragón Con el madura de hierro Aunque no sea Lo más recomendado Y Yo que sé Digo yo Pues La podemos hacer Ya estaríamos enfrentando A dragón Pero No Yo quería hacerlo En modo difícil Para Yo que sé Para decir Quiero entrar fuerte Pero no Que de hecho Tenemos que hacerlo En modo difícil No podemos hacerlo En modo fácil Porque Si no Pues Que paranoia Montarme Este un Paranoia mental Me estoy montando Yo solo ahora Vamos a poner Una torchita aquí No No es falta ¿La has cogido? Supongo que sí Vamos a seguir Madre mía Madre mía Cuánto pica pica Avanza Y no se acaba No se acaba La piedra Por mucho que piquen La piedra No se acaba No se como lo hacen Ya desvarío Ya desvarío Eso son Ya os digo Los gases Los gases mortales Que hay en las minas Coño Así de pendiente estoy No Si lo he visto El agujero Pero me pensaba Que solo era Uno de profundidad Vale Vale Es un nivel Lo he roto Me estoy quedando Sin pico Así que vamos A hacer otro pico Y del próximo día Seguimos por ahí Con la mina Voy a sacar Vamos a meter esto Vamos a meter esto Vamos a meter esto Vamos a poner Más hierro Más carbón Al asunto Uy Vamos a dejar Eso ahí Vamos a llevarnos La mitad para arriba La mitad de la madera Porque no se arriba Como estamos Desmateriales Pero bueno Y eso lo vamos a dejar así Uy Joder Venga a poner antorchas Venga ya No quiero poner Tanta antorcha Me siento Desrochado Pero no tanto Esta nos la vamos a llevar La pluma Nos la vamos a llevar Nos vamos a llevar también La recta La pizla Vamos a dejar Hierro de equipa Si queremos hacer cosas Y nos vamos para arriba La puerta Me lleva la puerta también La puerta está aquí La puerta está aquí No Pero y por qué me llevo la ¿Qué es lo que me he llevado? Sé que he cogido algo Pero no he cogido la puerta Vale Pues ya sabes Lo que sea Yo que sé Estoy chalado No me hagáis caso Vamos para arriba Res y sube ¿En cuánto queda? Si se me dan dos minutos ¡Nos quedan dos minutos! Venga Vamos Tú puedes Steve Tú puedes Iría picando para arriba Pero es que Esto va a ser un porculino Y no se va a picar No se pica a la suficiente velocidad Así que caen por culo ¡Uy! Qué malo Los estudios esta mañana Venga Sube Sube Hijo Ya estamos Llegando Ya estamos Ya estamos Vale Hemos llegado Vamos a dejar aquí Los materiales preciados Vamos a dejar aquí Hierro Bien Ya tengo hierro Para tirar para arriba Pizla azul Para tirar para arriba Redstone Para tirar para arriba Plumas Las plumas Las tengo hoy Pues las plumas Me las voy a llevar aquí Porque sí De estos picachos de estas Vamos a hacer Vamos a llevarnos ¡Uy! Pedernales Tengo pocos Tengo el pedernal aquí Por una casualidad A ver Tengo aquí cuatro pedernales más Tengo flechas Nos las vamos a llevar también de aquí Y vamos a hacer flechas Tamaño industriales Para eso necesito palos Tamaño industriales Ahí Cogemos unos cuantos Con 20 palos sobran Ahí estamos Plumita por detrás Pedernal por delante Flechas por instante Y nos quedan Tres flechas Faltas de pedernal Vamos a dejar 51 flechas Ya tenemos casi casi Suficientes Para enfrentarnos Y no hemos empezado Siquiera a hacer Vale ¿Qué más cosas Iba yo a hacer por aquí? Tengo una puerta de sobra La cual voy a dejar Por aquí Tenemos De todo un poquito Ojos de araña No sé si pronto Ir al nether A hacer La mesa de encantamiento Comida para los pios pios La nana Rosa Esta no quiero matarla La hueja rosa Tengo comida para los pios pios Si tengo 22 de pios pios aquí Vamos a darle pios pios A ver Cómo van mis trigos Vamos a ver Coger eso ahí Pistamos aquí He roto No Vale Pios pios Me llega un mensaje Pios pios ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Vale Pues le doy de comer Y nos vamos Toma por ti Toma por ti Toma Y tú Y tú también ¿Alguien más? ¿Quién quiere? Bueno Cojamos los huevos No sé por qué estoy haciendo esto Si yo debería de ver para allá Pero bueno Pues eso Para los que me ponen por la mañana Para los días Para los que me ponen por la tarde Buenas tardes Para los que me ponen por la noche Buenas noches Para los que tengas Yo llegando Buen apetito Me llaman Y nos vemos en el próximo gameplay Del maravilloso mundo de Respy ¿Qué digo? Del maravilloso mundo de Respy De la boca del dragón Si me dais un Respy Ya sabéis que me la gráis el día Jolín No quiero mataros Ahí es un limpio Y poco más que deciros Respy sale Chao, chao